Con el sello de Gabriel Tiscornia, les mostramos las imágenes del último baile ochentoso. Hola Roxana, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente. Otra vez fiesta de los 80, después de una larga pausa de casi un mes. Bueno, llegó una de las fiestas esperadas del año porque, como disfrutamos en las imágenes, llegó la fiesta de disfraces, llegó una fiesta muy esperada. Por ahí lo que se está haciendo es esperar que no podemos inaugurar el patio todavía porque venía feo el tiempo durante la tarde y daba anuncio de probabilidad de lluvia a la noche. Por eso hicimos directamente adentro nomás. Así que le aseguramos, muy buena cantidad de gente, 1300 personas. El 80% de los que fueron, fueron disfrazados, lo cual nos demuestra que la gente cuando convocamos para una fiesta le pone mucha energía, mucha fuerza, mucha garra. Y realmente los disfraces estaban muy, pero muy lindos. Ganadores. Hubo 10, 12 seleccionados porque tuvimos un jurado realmente de lujo, como fue María Dolores Arigosi, tres más del Teatro Vocacional Corrientes, vino Mabel Canto de Resistencia, Bebe y Rojas aquí de Corrientes. O sea, toda gente ligada al arte y que tiene muchos, muchos años de trascendencia en todo esto y le puso la seriedad y la transparencia a esa elección. De ahí se seleccionaron 10, 12 de los mejores disfrazados, donde el tercer puesto fue para el enchufe, que estuvo muy, pero muy original. Segundo puesto para la abeja y la langosta, una parejita que hicieron un traje realmente muy producido. Y en el caso del primer puesto cayó para la pareja de piratas también. ¿Se llevaron premios en efectivo? El tercero 500 pesos, el primero 1000 pesos y la pareja ganadora 1500 pesos en efectivo. Así que realmente un incentivo para todos aquellos que trabajaron, se produjeron y quisieron apostar a esta fiesta. Bueno, quisimos premiar justamente con eso. Quiero agradecer a todo el público que dijo sí a esta propuesta. Y bueno, ahora ya estamos trabajando, por supuesto, para lo que va a ser la próxima fiesta. El próximo fin de semana. El próximo fin de semana del 15, es decir, el próximo sábado. El próximo sábado 15 vamos a estar con la noche de los judiciales. Viene gente de los judiciales de todo el interior, más todo lo de aquí, lo de la capital. Vamos a estar con un baile atento, atento a ese baile, porque vamos a estar con la noche de las promociones. Es decir, invitamos a todas las promociones que cumplen 5 años, no, perdón, 5 años no, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años de promoción a juntarse. Y que de esta manera, bueno, la noche de las promociones sea una noche del reencuentro, como venimos apostando todo este año. Y que sea una noche tan, pero tan divertida, como la pasamos la noche de los disfraces. Nos vemos. Gracias. Gracias, Rosana. Gracias a tu camarógrafo. Gracias al equipo de Simplemente Corriente. Porque realmente nuestra gente, como ven en imágenes, se prende de una manera espectacular cuando se enciende esta luz. Y eso hace muy bien, porque cuando ustedes suben a YouTube, nos ven en todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Los espero el 15 en Boca Unido para la noche de los judiciales y la noche de las promociones.